El ex gobernador Lino Condori no se presentó a una audiencia cautelar. La gobernación sospecha que haya abandonado el país tras conocer que tiene orden de aprehensión de declaratoria de rebeldía. Con el fin de evitar el ingreso de posibles ciudadanos que sean parte de células terroristas, la dirección departamental de Interpol reforzó las fronteras entre Bolivia, Argentina y Paraguay. Además de confirmar que Chi Hyun-chun ya no será más candidato a la presidencia, el Partido Demócrata Cristiano busca acercamientos con líderes cívicos Pumari y Camacho. Usando armas de fuego y motocicletas para realizar robos y atracos, un grupo de jóvenes se convirtieron en el terror de Yacuiba. La policía logró desbaratar la misma donde había menores. Además de manifestar su pretensión de volver, el expresidente de la Corte Electoral de Tarija, Miguel Ángel Guzmán, habla de la posibilidad difícil de llevar adelante comicios nacionales y subnacionales. Ley de Incentivos, Tariquía y la transparencia de información son tres temas que este viernes debatió el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, en un diálogo con Tarija. Al igual que los médicos cubanos, el ministro de Hidrocarburos desarticula grupos de extranjeros que dominaban las empresas petroleras. Estos cargos ahora serán ocupados por bolivianos.